Un hombre fue asesinado a balazos en un cibercafé ubicado en la población de Calzón, sin perteneciente a este municipio de Uruapan, a donde se trasladaron las corporaciones de rescate y policíacas para atender la emergencia, de acuerdo con la información brindada por fuentes policíacas a este medio. El acontecimiento fue cerca de la plaza de la comunidad de referencia y a un costado de la jefatura de tenencia. Algunos testigos de los hechos comentaron a la policía que al sitio llegó un empistolado que, sin mediar palabra, le disparó al aroxizo y para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido. El establecimiento donde pasó el crimen es el Ciberportal, mismo que está en la avenida Lázaro Cárdenas. Fuentes policíacas mencionaron a este medio que el finado rentó una computadora en el comercio y luego de unos momentos ocurrió el evento delictivo. El asesino huyó a bordo de un vehículo de características desconocidas, afirmaron unos curiosos ante los guardianes del orden. También en la labor noticiosa se supo que el difunto fue identificado solamente con el alias de El Chino. Los elementos de la policía Michoacán buscaron al homicida, pero no hubo resultados positivos en su localización. El perímetro fue acordonado por los uniformados y el personal de la Fiscalía hizo las diligencias de ley, informó Párez 113, Luzma Cervantes.